Toda persona que haya leído la historia de Rabí Hoshua sabrá que se caracterizaba por establecer una relación muy particular con los Hoshrim Tshuba, con las personas que deseaban retornar con Tshuba sinceramente. Dentro del marco halágico, Rabí Hoshua hacía todo lo posible por ser una persona, un tzadik, un rabino accesible a las personas que con toda sinceridad deseaban retornar a Hashem y Baraj. Tenemos el caso de Sakai, de Jericob, de Matityahu, el prestamista por intereses. Y lo más interesante que se ha de destacar de esta conducta es que no sigue el mismo patrón, la misma estructura de su mentor. Me refiero a Yohanan Ben Seharia, Yohanan Amadvil, como es escrito por los alumnos de Rabí Hoshua, como una persona que se educó en el desierto, una persona que se abstenía del contacto con el resto del público. Aún cuando Yohanan recibe el mensaje divino que transmite al público, que es este es Hay que hacer todo lo posible por retornar con Tshuba, porque el Malhut Shemaim está cerca. La sentencia divina viene sobre el pueblo de Israel, al que hay que hacer Tshuba, esto decía, años antes de la destrucción del templo. Aún cuando esto era una realidad, aunque se hacía público, Yohanan, el círculo de Talmidim era cerrado. Yohanan no estaba accesible totalmente al público. Sin embargo, después de su muerte, a Rabí Hoshua, nos dicen sus discípulos que sigue el mismo mensaje del mentor, Sin embargo, la manera de expresar el mensaje lo hace un tanto diferente. A Rabí Hoshua, a diferencia de Yohanan, se hace accesible al pueblo de Israel. Y es por ello que fue altamente criticado. Le llamaron glotón, le llamaron bebedor, amigo de pecadores. Porque era una percepción muy simplista sobre la labor que estaba haciendo Rabí Hoshua. Rabí Hoshua estaba consciente del cambio que había hecho a la hora de manifestar el mensaje divino. En una de sus enseñanzas dijo, Yohanan se ha manifestado al pueblo de Israel sin comer, sin beber, como una persona abstenida, y lo han criticado. También yo, dice Rabí Hoshua, me manifiesto entonces comiendo y bebiendo, y también me critican. Claramente, Yohanan estaba consciente de la diferencia. Todo estudiante que tenga la pregunta ¿Por qué Rabí Hoshua cambió la manera de manifestar el mensaje de Yohanan después de la muerte del mentor de Yohanan? ¿Por qué? La respuesta la puede encontrar en Parashat Kittisa. En el comentario anterior hicimos una comparación entre Moshe, el líder espiritual, y Bezalel o Joliad, entre los artistas. Moshe recibe la orden de construir el Mishkan, pero de adentro hacia afuera. Es decir, lo primero que se ha de construir es el Aarón, el lugar donde se va a guardar, se va a proteger la Torah. Es lo más importante. Sin embargo, desde el punto de vista de los artistas, en Parashat Kittisa, es la estructura exterior. El Moed, el Mishkan, el exterior, la cobertura exterior, la estructura exterior, y después entonces el Aarón. ¿Por qué razón? Explicamos porque Moshe es una persona muy elevada espiritualmente. No necesita crear una vasija o una estructura en el mundo de la materia para poder recibir la luz divina, para poder recibir el mensaje espiritual de la Torah. Sin embargo, los artistas tienen la capacidad, o comprenden quizás al resto de la humanidad, y entienden que se necesita crear una vasija, una estructura, en la cual, esto es el Mishkan, el Ohel Moed, primeramente, en el cual pueda entonces integrarse el Aarón, el Shuruján, la Menorá, etc. El mismo mensaje lo encontramos en el pecado del becerro de oro. Existen dos percepciones sobre el pecado del becerro de oro. La primera percepción, pues, nos enseña que fue algo catastrófico para la nación de Israel, tanto en el pasado como aún en el presente. Después de haber presenciado los milagros, los portentos, en Egipto, en el desierto, poder escuchar la voz de Hashem Itbaraj en el monte Sinaí, cometen el pecado del becerro de oro con la ausencia del tzadik, la ausencia de Moshe. Sin embargo, existe un punto positivo, una percepción positiva en el pecado del becerro de oro. Y esto es que, gracias a esa desobediencia, a ese error, es que se manifestó en el mundo de la acción, en el mundo de la materia, los trece atributos de Rahamim, los trece atributos de compasión. Moshe le pide a Hashem que se manifieste, y Hashem se manifiesta con los trece atributos de compasión. Gracias al pecado del becerro de oro. Es la misma percepción, y esta es la respuesta en realidad, de Rabí Josué sobre los pecadores. Mientras que Yohanan se separaba, y los Hoshirim Bitsubá necesitaban acercarse al tzadik, a Yohanan, Rabí Josué se hizo accesible a los Hoshirim Bitsubá. ¿Por qué? Porque Rabí Josué percibió que detrás del pecado, detrás del arrepentimiento genuino, lo que se manifiesta en nuestro mundo es inigualable en comparación al pecado. Y de eso esto lo manifestó en una ocasión en que fue invitado a casa de Shimon, un fariseo. Shimon el fariseo no le dio los honores a Rabí Josué, los honores debidos al tzadik, al líder espiritual. Sin embargo, llegó una mujer pecadora, una mujer que quería comenzar el proceso del retorno. Rabí Josué se hizo accesible a ella, y aprovechó la ocasión para enseñar al público que al quien más se le perdona, más ama a Hashem. Es el mensaje que nos debemos de llevar. ¿Cómo percibimos a los pecadores? ¿Como personas que realmente no quieren a Hashem o no aman a Hashem en comparación con los tzadikim? No. Es un error de percepción. Cada persona tiene un camino en la vida. Están los tzadikim, están los reshaim. Lo importante es no percibir a aquellos que en el pasado fueron reshaim como personas lejanas a Hashem, sino como personas que están en un lugar al cual los tzadikim no pueden llegar, porque lo que experimentaron en el mundo de la materia les ayudó a acercarse al mundo espiritual. A diferencia de los tzadikim, a diferencia de Moshe, que no necesita crear en el mundo de la acción estructuras o experiencias negativas. Rabí Josué nos enseña que al que más se le perdona, más ama. La misma enseñanza la encontramos registrada en el Talmud. El lugar en que se encuentran los Baaletzubá, a ese lugar no llegan los tzadikim gemurim. Es decir, Hashem ama en gran manera a los Josrim y Tzubá, a los Baaletzubá, y de igual manera ellos aman a Hashem en gran manera. Por lo tanto, no temamos abrir nuestras puertas a los Josrim y Tzubá. Ellos son queridos por Hashem y ellos también quieren en gran manera a Hashem.